Hola hola friends, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Isabel Landeros, suscríbanse a mi canal, empezamos, festival del terror en Ciudad Juárez, Chihuahua, acompáñenme. Aquí ya íbamos a entrar a la casa del terror, se llama La Cripta, y pues espero y les guste, está muy divertido, el precio es accesible, cobran 100 pesos la entrada, y luego hay como los zombies o casa del terror, así, si tienen como un tipo costo extra, pero está accesible, no está muy caro. Y pues nos divertimos bastante, y no sé, mis hijos casi no les dan miedo, no lo podía creer, dije, yo pensé que iban a estar llorando o algo así. Dijeron que si querían ir, vamos pues. ¡Ay, no lo puedes! ¡Mamá, no lo tienes! ¡Mamá, no lo tienes! ¡Ay, es para atrás! ¡Ustedes primero! ¡Ustedes primero, ya pasamos nosotras primero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya pues! ¡Nosotros pasamos primero! ¡Ya lo debemos hasta ahí los dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Sácame! ¡Sácrata! ¡Sácrata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!